Buenas noches, señores, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ventana San Martiniana. Hoy tenemos un nuevo tema también para conversar con ustedes, con la población de Arequipa, con la población del Perú. El proyecto Tía María, diálogo para el desarrollo. Es el desarrollo lo que necesita el sur peruano. Hay proyectos que podrían aportar a ese desarrollo. Si es así, ¿De qué manera es como se tienen que llevar a cabo? ¿Cuáles son los pasos a dar? ¿Qué se tiene que hacer para que todo esto comience a producir? Vamos a conversarlo esta noche mediante este webinar. Tenemos especialistas como esa es la característica de nuestras ediciones para conversarlo y también una característica de nosotros es recibir sus preguntas, recibir sus comentarios, así que a partir de este momento usted ya puede compartir la transmisión, puede dejarnos su comentario, puede dejarnos una pregunta, recuerde que estamos a través del Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres, a través del canal de YouTube de nuestra universidad y de las diferentes plataformas. Llegamos a diferentes partes del mundo. Soy Erick Lazarte, al lado de Lorena Nova, para desarrollar la edición de esta noche. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola, Erick, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos nuestros invitados, a nuestros panelistas, y también buenas noches al público que nos sigue a través de esta multiplataforma. Es importante señalar que este tema sigue siendo un tema de de repente de controversia y de conflicto entre dos grupos. Lo importante aquí a través de este panel virtual es poder sacar conclusiones interesantes a fin de poder escuchar a los expertos en este tema. Sobre todo poder escuchar cómo se va a desarrollar con especificaciones técnicas este proyecto. Uno, ¿Cuál va a ser el impacto financiero? Y también, ¿Cuál es el impacto social respecto al proyecto Tía María? Si bien es cierto, el proyecto Tía María tiene opiniones encontradas, ¿No? Y ha generado tensión a lo largo de todos estos años. Esto parece una historia de nunca acabar, y es por eso como universidad planteamos este tema para que puedan resolverse algunas dudas, para que la población esté informada y pueda conocer estos impactos y estos aspectos técnicos del proyecto Tía María. Vamos a iniciar con nuestro panel virtual Proyecto Tía María Diálogo para el Desarrollo. Y tenemos la participación del doctor Jaime Mujica, quien da la bienvenida y las palabras iniciales respecto a este tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a nuestros panelistas. Definitivamente el tema Proyecto Tía María es un proyecto realmente una alternativa ante una crisis que se nos viene. Definitivamente yo creo que los efectos de la pandemia son bastante dolorosos, principalmente para en el Perú y particularmente en Arequipa. Como una consecuencia de que los efectos han sido mucho más letales aquí, definitivamente porque no hemos estado preparados con la infraestructura sanitaria adecuada realmente para enfrentar esta pandemia. Y a pesar de haber sido uno de los primeros en haber tomado medidas de gobiernos en tomar medidas frente a la pandemia, sin embargo hemos visto que los niveles de contagio crecieron rápidamente y que la infraestructura hospitalaria que teníamos no tenía la capacidad suficiente para poder responder a las necesidades que nosotros lamentablemente hemos visto durante todo este proceso. En segundo lugar, la pregunta que yo me haría es ¿por qué realmente Arequipa tiene un hospital de hace 60 años como el hospital general, un hospital de alta complejidad y que estaba totalmente deshabilitado? ¿Por qué un hospital de más centenario, como es el hospital Goyonechi, también estaba deshabilitado? ¿Y por qué los niveles de contención de la pandemia, que es la atención primaria, no estaba operativa? Entonces ese ha sido nuestro principal problema. Y yo la respuesta me la voy, yo voy a hacer una respuesta que de repente es muy sui generis. Hemos recibido en 2020 mil millones en cano minero y no hemos gastado ni el 30%. ¿Por qué no se gastó realmente ese dinero en lugar de hacer obras que no tienen nada que ver con lo que es calidad de vida en la población? ¿Por qué no se gastó realmente en salud? En habilitar todos estos centros hospitalarios que definitivamente estaban en ruinas. Y no nos olvidemos que la competencia de salud es una competencia totalmente regional, desde el manejo presupuestario hasta el personal. Entonces nosotros actualmente estamos viviendo una situación donde hemos visto lo que significa no tener criterios técnicos ni criterios racionales en el manejo de una pandemia como la que nos ha tocado vivir. Pero a mí me preocupa otra cosa. Por eso yo no coincidía mucho con los nombres propuestos. A mí me preocupa lo que está pasando ya. Y lo estoy viviendo yo a través de la universidad. El efecto económico. Nosotros hemos sido un país que ha tenido un crecimiento económico durante largo tiempo. Sostenido. Básicamente, inicialmente por los metales y posteriormente ha entrado a tallar la agricultura y otros factores que paralelamente han ido desarrollando. Pero a estas alturas definitivamente la crisis económica que vamos a vivir va a tener, va a producir más letalidad definitivamente que la pandemia misma. Porque los niveles a los cuales estamos llegando económicamente definitivamente han variado no solo la tendencia, sino la han llevado a un nivel peligroso de endeudamiento en que puede caer el Estado. Y frente a esta crisis, que es la crisis de salud, nosotros tenemos que pensar en proyección de futuro. Esto se va a trabajar, pero ¿cómo vamos a quedar económicamente? Económicamente de repente es comparable a la situación que quedamos después de la guerra con Chile. Y lógicamente que los quienes nos gobiernan tienen que realmente tener un plan de contingencia claro frente a una emergencia como la que actualmente se presenta. Y es una emergencia grave. Yo no estoy pensando en que el Estado tiene capacidad de seguir dando bonos o seguir repartiendo realmente de ONP o cosas de esa naturaleza. Yo creo que el Estado tiene que pensar realmente en medidas que puedan contribuir a solucionar el problema y retomar la senda del desarrollo y del crecimiento económico. Porque definitivamente eso sí va a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y en un anterior webinar analizamos realmente cuáles podrían ser los tres ejes de esa reactivación económica en la cual definitivamente ya la estamos viendo y que está cayendo el país. Y eran tres ejes fundamentales. El primero era la infraestructura. Nosotros necesitábamos realmente que como ha habido falta de capacidad de ejecución de todas las instancias de los gobiernos, desde los gobiernos locales, gobiernos nacionales, regionales, gobiernos nacionales, no han tenido capacidad de ejecutar. Necesitamos realmente una oficina de gestión de proyectos para que se ejecute tantos proyectos que están aprobados, están con presupuesto y están paralizados. Definitivamente esto va a ser una buena medida de parte del estado para motivar realmente a que el Perú realmente no está realmente con la cabeza baja, ni llorando realmente los efectos de la pandemia. Estamos mirando el futuro y estamos pensando en que realmente hay que mejorar la infraestructura, que no la tenemos. Miren, nosotros si analizáramos Arequipa, Arequipa realmente tiene problemas con el proyecto Majes y en parte, ¿por qué? Porque el viaducto está colapsado y se necesita 200 millones para rehabilitarlo. Ahí hay obras que pueden permitirse hacer de inmediato y generar trabajo, que es lo que la gente necesita ahora, porque la cantidad de desocupados es increíble. Creo que hay más de 6 millones de desocupados actualmente en el Perú. Tenemos otro proyecto que también está inconcluso, Arequipa la joya. Tenemos una represa ya autorizada en Altos Iguas, que también es una inversión de 100 millones. Entonces, creo que el Estado puede dar realmente el primer síntoma realmente de reactivación a través de realizar estas obras que necesariamente van a crear trabajo. El segundo eje es tratar de fortalecer la agricultura y la agricultura se puede fortalecer a través de qué? A través de apoyo técnico, apoyo tecnológico, a través de políticas de Estado realmente que permitan este fenómeno que hemos tenido el último año, donde realmente la exportación ha crecido tremendamente. Tenemos una serie de proyectos entrampados y una serie de alternativas, de represas que están proyectadas a toda la costa del Perú y que lamentablemente han pasado 25, 30 años y no se han ejecutado. Yo creo que es el momento de que empezar realmente a generar este tipo de inversión, porque va a contribuir a generar que la agricultura pueda ser mucho más competitiva y sea una alternativa de desarrollo. Y definitivamente para poder hacer caminar esta reactivación, necesitamos combustible. ¿Y qué es lo que tenemos a la mano? Pues tenemos realmente proyectos mineros que están entrampados hace tiempo y nosotros queremos saber ahora en un escenario totalmente académico, qué cosa es realmente el impacto de este proyecto, porque ahora no se trata realmente de quienes quieren y quienes no quieren. Ahora se trata de algo más básico, ahora se trata de que si no buscamos factores para reactivar económicamente al Perú, nos va a matar el hambre y la miseria. Porque somos un país donde lamentablemente gran parte de la economía ha sido la pequeña empresa y eso ha desaparecido. La informalidad que también ha desaparecido. Entonces, ¿a qué vamos a recurrir realmente para poder nuevamente hacer crecer nuestra economía, que pueda haber trabajo y podamos entrar a un proyecto de desarrollo sostenido? Definitivamente, una de las alternativas, de acuerdo a la análisis que hicimos en anteriores eventos, era la minería. Y hay un proyecto que ha estado dando dolores de cabeza por falsas percepciones y que quería yo que hoy día realmente podamos realmente ver cómo realmente va a ser ese proceso realmente, cuál es el impacto económico que va a tener y cuál es el impacto social que va a dar. ¿Por qué a estas alturas estamos en una endeble embarcación en un mal totalmente tormentoso? Y si no terminadamente conducimos las cosas hacia buen destino, pues no me gustaría que colapsáramos más allá de lo que se puede predecir si es que no tomamos medidas. Y no nos olvidemos que realmente el Washington Post dice claramente, ¿no? Uno de los países que puede rehabilitarse con mayor facilidad es el Perú. ¿Por qué? Por la cantidad de proyectos que tiene y que actualmente están prácticamente en vías de ejecución. Por eso es que yo les agradezco a los panelistas y de acuerdo al orden que tenga Lorena, pues empezaremos realmente a analizar realmente este proyecto. Muy bien, gracias doctor Jaime Mujica. Hay una palabra que usted ha mencionado, ¿no? Combustible. ¿Será entonces el proyecto que amaría el combustible que el Perú necesita? ¿Puede llevarse a cabo la minería con la agricultura? Tenemos al ingeniero Rómulo Mucho, él es el presidente de Agromin, que siempre que lo hemos invitado nos ha planteado esta posibilidad de llevar a cabo la minería con la agricultura que consideramos es el principal del conflicto y lo que se tiene que llegar a entender. Si es que es posible, ingeniero Rómulo, adelante, usted tiene la palabra, ingeniero Rómulo Mucho, para hacer que la población y que todos los que estemos acá podamos escucharlo y entender si es que esto es posible y como dijo el doctor Jaime, que el combustible llegue y si llega, díganos si es desde Tiamaría. Su micro, por favor. Muy buenas noches con todos. Nuevamente, agradecer a Ventana San Martiniana, al doctor Mujica y a todos los panelistas que me acompañan, especialmente a Lorena, que es la que dirige, organiza, a Eric, que modera, y bueno, pues a Daniel, a todos, a Carlos, a los que, Jorge, los que nos están acompañando esta noche. La verdad es que me siento siempre honrado porque creo que tenemos la sagrada misión de siempre trabajar por el Perú, ¿no? Y creo la educación, el conocimiento, la experiencia que nos ha dado la vida, creo que tenemos para poder compartir, para poder analizar, para poder debatir, para poder, digamos, hacer entender que el Perú hoy, sí, necesita, necesita de todos sus actores, necesita de todas las fuerzas. Concuerdo totalmente con el doctor Mujica cuando dice que vamos a ser una de las economías más golpeadas. Lo somos ya. El segundo trimestre hemos caído 30.5 por ciento. Ha sido el peor del mundo. Estamos en el abismo. No, no, nunca he sido alarmista, no soy alarmista ni seré alarmista, pero esto ya es muy preocupante. Es, diríamos, demasiado preocupante porque, como bien también lo ha dicho, no nos va a matar quizás el COVID, sino nos va a matar el hambre, ¿ya? Entonces, pues, desde ese punto de vista creo que necesitamos reflexionar profundamente, ¿no? Replantear, abandonar nuestros viejos paradigmas, ¿no? Porque estamos atrapados en eso toda la vida y que las cosas que se han hecho también, ¿no? No están dando resultados porque la educación, el conocimiento, la información, no, no ha funcionado o es que, o que ya somos, pues, este, ya somos, digamos, este, que nos queremos hacer nosotros mismos daño profundo, ¿no? Y lo estamos causando, porque un proyecto que no salga, pucha, para nosotros es ya fatal, pues, como un costo de oportunidad que perdemos, porque si tú tienes trabajo, puedes educar a tus hijos, puedes alimentarlos bien y si no tienes ese trabajo, no lo haces. Ahí hay un costo de oportunidad inmenso que se pierde y que es, los especialistas lo calculan, ¿no? El que se llama costo de oportunidad, ¿no? Cuando no se lleva a cabo. Entonces, esto, como dice el panel, un diálogo permanente, un diálogo, el diálogo siempre ha sido el arma, la fundamental para poder entender entre todas las partes. No existe la verdad absoluta, no existe, pero siempre hay un consenso en que podemos llegar para cuando entramos a un costo-beneficio, ¿qué es el beneficio? ¿qué es el costo? Y si el beneficio supera el costo, puede compensar cualquier afectación o cualquier pérdida y se lo compensa, entonces, pues, este, tenemos que tomar de una manera, digamos, muy, este, certera y racional, ¿no? Por eso, me han dicho que hable ahora en el tema ambiental, pero el tema ambiental se ha hablado bastante, bastante, las observaciones que ya se han levantado, creo que eso prácticamente es un tema ya pasado. Hoy día, digamos, discutir, digamos, sobre la viabilidad, ¿no? Económica, social, ya, y lo van a presentar los otros panelistas. Por eso, ligeramente vamos a tocar la gestión ambiental. ¿Qué cosa es la gestión ambiental? Hoy se ha superado muchos, muchos, muchos barreras. Hoy he leído un artículo brillante del ingeniero Rubén Arratia, de cómo, cómo, cómo los alarmistas están destruyendo los países en desarrollo y cómo los países desarrollados, que también tienen minas, ¿no? Tienen instrumentos y herramientas más importantes, muy, muy, muy desarrollados, como para también, ¿no? No, no, este, trabajar bien y lo, 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 lo están haciendo muy bien, como los países como el mismo Chile, no tenemos que ir muy lejos, o Australia, es lejos, Canadá, Suecia, y todas las miras, ¿no? Y yo he tenido la suerte de quizás visitar muchas de ellas y no hay problemas. Entonces, esto del gestión ambiental es un proceso permanente, continuo, un conjunto de, estructurado de principios, normas técnicas, procesos, actividades, para administrar todos los intereses, expectativas, recursos, para alcanzar una mejor calidad de vida, ¿no? Y que esto traiga, como consigo, un desarrollo, ¿no? Eso es ya el mandato desde los años 80, ¿no? Y hoy las minas nuevas que están saliendo después con la, esta normatividad, creo que ninguno tiene problemas. Siempre las minas antiguas ha costado mucho más, digamos, adaptarlos, y a veces arrastran algunos vicios, ¿no? Que esto se supera con las nuevas inversiones. Y que al final, ¿qué cosa tenemos que hacer? El desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible, pues, pasa por los, como sabemos, pues, por los tres, por los tres pies, por las tres patas, ¿no? Lo económico, porque es el que genera el agente de cambio, que es el que inyecta dinero, ¿no? Es el que genera riqueza, es el que genera ahorro, ¿no? Y luego social, porque social involucra a la gente, y que tiene que llevar desarrollo. Hoy día sí es un mandato universal de que la minería tiene que llevar desarrollo a las, a las áreas donde trabaja, ¿no? Y así, así, así ya está estipulado las normas de desempeño a nivel mundial y lo ambiental. Lo ambiental, cuidar todos los vertidos, ¿no? Sólido, gaseoso, líquido, y todo el tratamiento. Entonces, automáticamente, esto prácticamente yo, yo lo veo superado, porque ya están trabajando de esa manera, y lo vemos, ya no tenemos que ir al extranjero, sino acá en el Perú, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos las armas para poder, digamos, las herramientas, hoy día, aparte de que tenemos una legislación de la, quizás sea, yo lo digo siempre, las las mejores legislaciones del mundo, ¿no? Quizás en algún caso ha habido, ha existido alguna desviación, alguna distorsión, pero eso se corrige, pues, para eso hay, existen las sanciones correspondientes también, ¿no? En ese sentido, todo está enmarcado dentro de la ley. Ahora, una cosa que no se puede cumplir, puede existir eso, ¿no? Pero eso, eso, para eso está la ley y la autoridad, ¿no? Entonces, lo que sí necesita urgente, urgente, siempre lo ha pasado esto, es que necesitamos mejorar la comunidad. Y la minería sí tiene que hacer un cambio, quizás rotundo, en su manera de actuar, ¿no? Y siempre, como decía el sabio Einstein, no hacer lo mismo para esperar resultados distintos, o sea, hay que innovar en el sentido, en la narrativa, en la comunicación, en el relacionamiento. Entender que la minería moderna ya llegó al Perú, ya existe, ya y ya tenemos, hay casos muy claros, muy claros en el Perú, ¿no? Todavía algunas probablemente estén en proceso de ajuste, de adaptación. La comunicación tiene que ser distinta, cambio de discurso, innovación en la narrativa. No podemos hoy día estar hablando solamente de las grandes inversiones, de las lluvias de millones, del canon, regalías. Yo creo que hay que medir los impactos sociales y hablar con resultados, porque ya prácticamente nos hemos cansado de conocer la lluvia de millones, y mucha gente dice, ¿y dónde están los millones? Que yo no lo veo. En parte tienes razón, porque si hay primero obras ejecutadas, hechas con bien invertidas, por ejemplo, las regalías, el canon, yo creo que las obras hablarían de por sí, ¿no? Y no que nadie esté diciendo, oye, yo he dado tantos millones, yo he pagado tanto, de esa manera, yo creo que podríamos cambiar radicalmente la percepción también, ¿no? La educación y la comunicación sobre la minería del Estado y la academia, propiamente dichas, ¿no? Yo en mis tiempos estudiaba minería. Había en secundaria un curso que se llamaba comunicación política, y estudiábamos qué cosas eran los recursos que tenía el Perú, los recursos naturales, pero hoy no se estudia. Prácticamente alguien, algo en una mano negra ha entrado, que no sabes lo que tienes, ¿no? Si ni siquiera conocemos el escudo nacional, donde están los tres reinos de la naturaleza, ¿no? Donde está el árbol, el reino vegetal, donde está la vicuñita, o está el reino animal, y abajo está la cornucopia, es el reino mineral, ¿no? Si no, si no lo entendemos de esa manera, entonces no, no, no sabemos de nuestro país, que es un país de montaña también, ¿no? Y obviamente la participación del Estado, la academia, la sociedad civil, lo llamo Estado porque también tiene que ayudar, ¿no? Tiene que ayudar a comprarse el pleito, a ayudar para que salgan los proyectos, tanto exigiendo que se cumplan las normas, como también que se haga rápido, ¿no? Porque un proyecto que se desarrolla, le resuelve los problemas al Estado, como bien lo ha dicho el doctor Mujica, ¿no? Porque hay que generar empleo. El Estado tiene la obligación de generar empleo, no como Estado propiamente dicho, sino a través de las normas, de las reglas de juego que tiene que exigir a las empresas, desde las micro, medianas, pequeñas, medianas, gran empresas, ¿no? Para que invierta, reinvierta, que siga, siga, siga generando este círculo virtuoso de la economía. Y la academia también, porque la academia a veces brilla por su ausencia, ¿no? Miles de estudiantes estudian carreras de ingeniería y nadie dice nada, ¿no? Entonces también creo que la academia debería pronunciarse, porque ellos son los llamados, pues, para investigar, para saber realmente cómo es las cosas que se discuten, que se analizan en estos casos, ¿no? Por eso aquí un poco he desarrollado qué cosa hay que ser, cómo poner el valor ante la sociedad. Esto ha sido, este, un extracto de un artículo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Sabemos que se desarrolla de manera descentralizada. Hoy, en el contexto de la pandemia, ha sido un aliado muy importante, porque ha aportado con suministros médicos, con alimentos, todo lo que han podido, ¿no? Sin obligación, de manera voluntaria, como debía ser también, y también necesitamos obras en infraestructura, como lo ha dicho, tenemos 363 mil millones de soles de brechas de infraestructura, que son casi 120 mil millones de dólares. Pero, primer paso, lo que más rápido se puede dar, algo de 100 mil millones, algo de 30 mil millones, que tenemos para poder avanzar en la conclusión de autopistas, carreteras, aeropuertos, ¿no? Y todo lo que corresponde a las grandes irrigaciones. Esa quizás sea la mejor noticia también para el Perú, porque tenemos mucho por hacer, pero necesitamos, pues, decisión, necesitamos celeridad, ¿no? Y también otro caso muy importante, si todos le pedimos plata al Estado, ¿no? Para cualquier obra, la minería no le pide ni un sol, ¿no? Al contrario, aporta, ¿no? Por los impuestos y sus aportes, ¿no? Y también tienen sus objetivos estratégicos, responsabilidad social, hay empresas que tienen fondos sociales de desarrollo, concursables, cientos de proyectos, ¿no? Y bueno, pero todas estas cosas no son muy conocidas a nivel de sociedad, falta de comunicación asertiva, ¿no? Y obviamente que pocas empresas comunican esto, ¿no? Solo hablamos del tema macroeconómico, de las inversiones, canon, regalías, y todo lo que sea, pero no se ha sabido medir los verdaderos impactos positivos, no ha habido medición de la pobreza multidimensional, no solamente hoy día es importante, pues, el ingreso per cápita, también es muy importante la escolaridad, el nivel de alimentación, la calidad de vida, ¿no? Ya estamos en tiempos modernos, ¿no? Nosotros deberíamos saber cómo era y cómo es después, cómo era, por ejemplo, el caso de la anemia de los niños, o cómo era el índice de alimentación de los niños, de los jóvenes, cómo era el grado de escolaridad, cómo han avanzado la educación, cómo era y ahora cómo es. O sea, esto es importante, pero solo se ven a los mineros como ricos, como los malos, todo lo negativo, los soberbios, ¿no? Y eso, pues, también obliga a la minería a renovar, innovar, como debe hacer hoy para poder hacerse entender con la población. Ya no el tema transaccional, dame que te doy, ¿no? Hoy, más que nunca, es una necesidad desarrollar, revisar todo, todo lo actuado, para poder, ¿no? Su manera actual, modernizar en la comunicación y el comportamiento mismo. Y con otros cuadradores, también las mineras quizás deben hacer, o así, una especie de autocrítica, para ver qué cosas es lo que han actuado y cómo deben corregir, ¿no? Ahora, no solamente hay que quejarse tampoco del Estado, ¿no? Se sabe que el Estado es débil, la traumatología, que es una de las barreras muy grandes, hoy día tenemos que sacar casi, tienen las empresas, tienen que sacar casi 250 permisos, y eso retrasa, y también son años y años de la minería. ¿Cuándo empezó Tía María? Tía María realmente empezó en 2003, en que se descubre, ¿no? Y la vieron las exploraciones, las... ¿Cuándo se hizo el primer estudio de impacto ambiental? 2008, 2009. Luego, otro estudio de impacto ambiental del 2012, 2013, y así, pues, va madurando, va madurando, ¿cuántos años tiene hoy, no? O sea, que eso también tenemos que ser conscientes. Yo creo que todo enseña, ¿no? Y, bueno, la empatía y el relacionamiento. Siempre yo hablo, cuando me escucha, dice que hay que ponerle los zapatos del otro, siempre digo, porque es la única manera de entender, de poder, este, interactuar, ¿no? Y valorar también, porque eso es lo que necesita hoy la minería, tiene que ser más humilde, tiene que bajar y defenderse a la gente, porque es la sostenibilidad, no solamente de la empresa, sino también de la sociedad, de los, de los, de todo. Y eso también necesita cambiar, eso, como decía, no vivir atrapados con los viejos paradigmas. Tenemos que cambiar la manera, la chip, tenemos que cambiar la manera de pensar, y eso también lo que hacemos en Agromin. Agromin es una, como decimos, una alianza entre la agricultura y la minería, y que nos ayude, y que ambos se ayuden, ambos cooperen. Y lo estamos logrando, porque los eventos, las relaciones, en todo lo que logramos, es que quizás en el pasado trabajaban distintas maneras, hoy tienen que sentarse, porque ambos se necesitan. Y como decía en un artículo, yo escribía que no habría agricultura sin minería, y no habría, porque para la agricultura necesitamos fertilizantes, y esto viene de la minería. Necesitamos maquinaria, y eso viene de la minería. Necesitamos tecnología, y eso viene de la minería. Así que ambos se cooperan, y la agricultura para nosotros es también muy importante, porque es nuestro alimento, ¿no? Y así que, brevemente, el proyecto Tía María, como todo el mundo lo sabe, al menos los que ya están involucrados, acá está el Valle de Tambo, acá está el área de influencia directa, acá está el Tajo La Tapada, acá está el Tajo Tía María, toda la área industrial, donde va a ser la lixiviación. El proceso de lixiviación lo conocen. Cerro Verde fue una de las primeras minas que se aplicó, más o menos, desde el año 1977. Empezó la lixiviación bacteriana, ¿no? O sea, que es un proceso que fue una de las pioneras. Luego en Chile se profundizó mucho más, así que es, pues, sacar óxidos para poder lixiviar, ¿no? Y no hay relaves aquí, ¿no? El tratamiento del agua va a ser con agua del mar, bueno, ha habido bastante tratamiento sobre eso, se ha discutido mucho y no se va a tocar nada del agua del Valle de Tambo, ¿no? Y también, este, la influencia indirecta y todo el área del proyecto, ¿no? Lo que sí puedo asegurar, de todas maneras, es que más bien, con los aportes se puede potenciar mucho más, ganar inclusive frontera agrícola, canalizando, tratando las aguas del río Tambo y obviamente, pues, la represa que se necesita, aguas arriba, para asegurar, ¿no? La, 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 la seguridad hídrica. Y también, de otro, visto de otra manera, porque muchos a veces confunden que el proyecto Tía María está en el valle, no está en el valle, sino está cerca al valle, ¿no? Esta es la zona desértica. Y, ¿qué más? Ha habido bastante, bastante temas que se ha hablado sobre las voladuras, sobre los polvos, las voladuras, también se ha comprobado que en ningún caso el viento casi va al mar, sino siempre la brisa corre en dirección contraria, ¿no? Y creo que estas cosas ya se han analizado cómo va a ser la, el tratamiento de la geomembrana para poder controlar cualquier, digamos, filtración de las áreas industriales y, bueno, es un yacimiento de baja ley, para que entiendan, ¿no? De que uno de ellos tiene un 0.35, el otro 0.4 más o menos por ciento de cobre, que quiere decir casi tres kilos en mil kilos de roca, ¿no? En el otro caso, acá creo que es más o menos cuatro kilos en mil kilos. Solo la tecnología, utilizando maquinaria grande, hace que sea rentable, ¿no? Y eso también, ese es el reto que la minería ha desarrollado en muchos yacimientos en el mundo, y esto es uno de ellos también, ¿no? La parte económica, también lo he tratado en muchos eventos sobre el beneficio económico, financiero, pero lo van a tratar en otro punto. Todo, ¿para qué es? Para, para contribuir hoy día, pues, para los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que el Perú es firmante de esto, que se ha firmado hace más de dos años, y que al 2030 era, ¿no? Esto al 2030 debía cumplirse los 17. Pero número uno, fin de la pobreza, o sea, pobreza cero, ¿no? Número dos, hambre cero, salud y bienestar, y la minería contribuye más o menos en casi 11 o 12 objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, trabajo decente, ¿no? Reducción de las desigualdades, ¿no? Reducción de consumos responsables, y también otro punto es importante es que, según el proyecto, creo que va a generar algo de 80 o 90 millones de soles de compras locales, anuales, lo cual también va a ser motivo para que existan grandes emprendimientos, pequeños, medianos, ¿no? Para poder ofrecer bienes y servicios, ¿no? Lo cual también es, es otro, es otra suma de otro aporte. Entonces, finalmente, ¿qué cosa es la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los minerales y metales son esenciales en nuestra vida. No habría vida sin minería, no habría vida, ¿no? O sea, el desarrollo de tecnología para la agricultura, servicio de luz, agua, construcción, comunicación, transporte, salud, aportando el desarrollo de nuevas alternativas para lograr un futuro más verde y sostenible. Sí, hablamos mucho de la minería verde, minería ecoamigable, minería sostenible. ¿Y cómo es eso? Es que tiene que respetar estrictamente, ¿no? Los límites de su accionar y más bien debería ayudar para poder, digamos, este, reforzar lo que necesita el entorno, ¿no? Y si hay una agricultura, digamos, este, de subsistencia, la minería debía apoyar con tecnología y con economía para que no ya no sea de subsistencia, sino que pudiera ser más productivo, quizás podríamos enlazarlo, digamos, a la cadena exportadora. Los minerales metales contribuyen a los ODS mediante aplicación de tecnologías emergentes probadas en los retos fundamentales para el desarrollo. Las soluciones tecnológicas de estos recursos tienen vital importancia en todos los países, en todos los países, sea, sea contexto urbano o rural. Una cosa que hay que importar y que hay que saber que la minería mueve el 45% de la economía mundial, no solamente como materia prima, sino todos los derivados que ocurren por las materias primas en todo lo que es la tecnología, el desarrollo, el valor de todo lo que nosotros utilizamos hoy día, ¿no? Acá en energía limpia, por ejemplo, no podría ser posible hoy día las energías renovables si no hay minería, porque es puro cobre, cobalto, níquel, hierro, acero, un montón de minerales, ¿no? Para las energías renovables, sea para la energía eólica, por la energía solar, ¿no? También agua limpia, también para el agua limpia necesitamos de la minería, también para la nutrición en la agricultura, porque si no hay maquinaria, no hay agricultura, ¿no? Y como también los fertilizantes, la buena salud de bienestar, igual, ¿no? No habría este microscopios electrónicos, no habría instrumentos, herramientas, ¿no? Para la innovación, para la industria, ¿no? Para las comunidades sostenibles, no habría tren, carro, no habría movilidad, no habría electromovilidad, o sea, como podemos entender, ¿no? Está en todos los aspectos de nuestra vida y no podemos, no podemos, pues, este, ser ajeno, ¿no? A esto. Entonces, ahora el COVID nos deja unas grandes lecciones. Necesitamos trabajar juntos. Estado no puede ser aislado. La empresa tampoco, ni la academia, ni la sociedad civil. Esta cooperación es imperativo. Aprovechar el conocimiento, experiencia, recursos, el poder de decisión, las relaciones, cooperación, las palabras hoy día mágicas tienen que ser cooperación, colaboración, solidaridad. Estas actitudes son imprescindibles. De otra manera, de otra manera vamos a quedar muy maltrechos. De otra manera vamos a perder décadas de progreso y la pobreza, creo que es el peor daño que puede haber en una nación, se viene, se viene, digamos, porque ya incrementó, se va a incrementar casi en un 10 por ciento y si llegamos al 30 por ciento de pobreza, ya podemos ver los males sociales que van a acarrear y eso para ser, para nosotros, va a ser muy trágico y levantarnos para costarnos mucho más. Se está hablando de endeudamiento externo. Así que hoy el desarrollo incluyente, siempre se habla de la inclusión, pero hoy tenemos que hacer la verdadera inclusión. Los derechos humanos, porque todos tenemos derechos humanos, derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a una calidad de vida y también tenemos que prepararnos para el cambio climático, porque el cambio climático también ha llegado, ¿no? Ya la escasez del agua, las las grandes sequías, ¿no? Las grandes aluviones en ciertas zonas y también el COVID probablemente vamos a convivir mucho tiempo, ¿no? Así venga las vacunas y si viene, si pasa este COVID-19, el SARS-CoV, SARS-CoV-2 posiblemente venga otro, ¿no? No sabemos. Entonces, ahora más que nunca, nos plantean los grandes retos que tenemos nosotros. Por eso, tía María es importante. Tía María no va a resolver el problema de la equipa, pero va a ser un gran aliado, una gran salida que nos pueda, digamos, dar una válvula de escape para la generación de empleo, para la generación de bienestar, la parte financiera y también lo sostengo para una mejor agricultura en el Valle de Tambo. Quizás incursionar la agricultura de exportación, porque ya todos sabemos cuáles son los problemas, por qué no se puede exportar productos agrícolas. Eso necesita recurso, necesita tratamiento, necesita conocimiento, ¿no? Así que muchas gracias. Estamos para cualquier pregunta después, ¿ya? Muy amable. Gracias a usted, ingeniero Rómulo, mucho. Y lo real es que la academia siempre tiene que estar muy relacionada con cada uno de los aspectos de desarrollo, crecimiento económico, desarrollo social de la comunidad. Sin la academia y las universidades aisladas no se podría trabajar realmente un marco de desarrollo económico, porque somos nosotros las universidades quienes estamos construyendo el perfil de los profesionales. Y bien es cierto que por eso es que la Universidad San Martín de Porres asume esta responsabilidad de poder trabajar temas, desarrollar temas y debatir temas que tienen mucho que ver con el desarrollo de la región Arequipa. Y hoy más que nunca, frente a este tiempo que vivimos, ¿no? Respecto al COVID-19. Bien, vamos a continuar con este panel virtual, Proyecto Tía María, Diálogo para el Desarrollo. No sin antes agradecer la participación. Nos han escrito desde, a ver, no quiero errar en el nombre, desde Indiana, Estados Unidos, ¿no? Nos están observando, nos están siguiendo a través de los canales virtuales. Y es importante porque también podemos, a través de ellos, conocedores de los proyectos mineros, podemos ir relacionando nuevas ideas, ¿para qué? Para que la población esté informada. Y lo que buscamos hoy aquí es un diálogo real para el desarrollo. Ahora vamos a continuar con Carlos Rojas Perla. Él es administrador de la universidad, administrador de empresas por la Universidad del Pacífico. Asimismo, ha desarrollado cursos de especialización en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y también en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Rojas y él nos va a trabajar o nos va a dar a conocer algunos aspectos financieros del proyecto Tía María y cuál es su impacto sobre el mismo. Buenas noches, Carlos Rojas. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Lorena. Quiero agradecer la invitación a la universidad, a Daniel, a Rómulo, a todos los que están presentes. Yo voy a tratar de, en 15 minutos, poder ponerles algunos números en la cabeza sobre el proyecto Tía María y sobre lo que creemos que puede pasar hacia adelante. Voy a apoyarme con una presentación. No sé si la pueden ver, me confirman y empezamos. Sí, sí podemos observar. Excelente. Entonces, este proyecto Tía María, el impacto financiero para Arequipa y el Perú. Fundamentalmente, esta es una inversión que se basa en Arequipa, pero ayuda a todo el Perú. Lo primero que quiero poner en plano es que sí, efectivamente, la minería es muy importante para nosotros como país. Perú es un país minero por tradición. El Perú es uno de los países importantes de minería en el mundo. Somos el número dos de cobre en el mundo, de plata, de zinc, el tres de plomo, el cuatro de años. O sea, estamos en el ranking top. Así como países como Canadá se volvieron países desarrollados a raíz de poder resolver y desarrollar sus recursos naturales, nosotros podríamos ir en ese mismo camino y tener finalmente una educación y un nivel de salud de calidad que sea gratis para todos. Para que tengan una idea de qué tan importante es la minería en el Perú, el 60% de nuestras exportaciones totales son minerales. ¿Y por qué son importantes? Porque nosotros también importamos muchas otras cosas. Todos los celulares que tenemos, por ejemplo, son importados. Todos los celulares, las refrigeradoras, casi todo el trigo, por ejemplo, para hacer pan, casi toda la soya para hacer el aceite. Entonces, ese intercambio es importante y nosotros somos buenos produciendo minerales. Casi el 30% de estas exportaciones son cobre y el 17% es oro. Es realmente importante para nosotros poder desarrollar nuestras capacidades porque somos un país pobre. En esta siguiente pongo qué tan importante es, ¿por qué hablamos tanto de inversión? ¿Por qué es importante la inversión? Finalmente la inversión es importante porque cada persona que se atreve a desarrollar un proyecto, ya sea minero o sea de otro tipo, o un restaurante, por ejemplo, está invirtiendo su dinero para poder desarrollar algo que va a generar empleo. Finalmente la inversión se traduce en muchos empleos y esos empleos se traducen en otros empleos adicionales. ¿Qué es lo que ha hecho la minería por el Perú? En los últimos 10 años hemos hecho 62 mil millones de dólares de inversiones mineras, que ha representado el 15% de la inversión privada. Como ven, hemos tenido unos picos importantes entre el 2011 y el 2015 y de ahí nos hemos caído fuertemente tratando de recuperar. ¿Cómo le fue a Arequipa? Bueno, Arequipa tuvo un pico muy alto entre el 2003 y 2015, representando más del 25% de la inversión total nacional minera. Un cuarto de cada dólar invertido se iba a Arequipa y se cayó drásticamente a raíz de que terminaron los proyectos de expansión, sobre todo en Cerro Verde, y hoy día Arequipa solo representa el 6.7% de toda la inversión minera del Perú. Se ha quedado estancado, se ha quedado paralizado y está perdiendo terreno con respecto a los otros departamentos que sí están avanzando y sí están aprovechando los precios mineros. Esto es importante porque Arequipa tiene un potencial muy importante, muy bueno y tiene muy buena cultura en ese aspecto. ¿Cuántos puestos de trabajo genera? Bueno, esto es una data que sacamos del IP, sacó el cálculo que por cada puesto directo que genera una mina, o sea, si hay un trabajador en una mina, se generan 6.5 puestos indirectos relacionados a la actividad minera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se hace una mina en un sitio muy deshabitado, finalmente van a tener que aparecer restaurantes, hoteles, ferreterías, autoservicios, un montón de servicios conexos, barberías, peluquerías, etcétera, que hacen que la gente que vive en la mina o que trabaja en la mina también tenga servicios y esas personas contratan otros servicios. Los restaurantes compran más productos agrícolas, más productos de alimentos, y en general el círculo virtuoso se hace más grande y se hace más grande. Es por eso que mientras más desarrollo haya, más puestos de trabajo se crean. Como pueden ver, nos hemos quedado estancados desde 2012 en el nivel de inversión, desde 1.300, 1.500 millones de dólares y no hemos podido superarlos ahora que estamos en 1.500, 1.500.000 puestos de trabajo relacionados a la minería. Hay 200.000 puestos de trabajo hoy día directos y 1.300.000 que se relacionan. Es muy importante porque esto representa un porcentaje importante de toda la actividad peruana igual de trabajo. Abajo lo que vemos, el Perú tiene 18 millones de personas que están en edad de trabajar. De eso, el 8.500 están relacionados a la minería. Arequipa tiene un porcentaje mucho más grande. Hay 730.000 personas en edad de trabajar en Arequipa, de los cuales 210.000 están relacionados a la queda de Arequipa, a la actividad minera. Es muy importante dentro del desarrollo de Arequipa, el desarrollo minero, por la cantidad de trabajo que hay. ¿Qué nos trae? Nos trae, ya muy bien lo dijo Romulo, nos trae muchos ingresos, nos trae canon, nos traen regalías. Y eso se tiene que empezar a gastar eficientemente a favor de la población. Para mí todavía es sorprendente que no tengamos educación y salud de primer nivel con tanta plata que ha venido a cada provincia por la minería. El cuadro de arriba es el Perú y el de abajo es Arequipa. Solo me voy a enfocar en el de abajo para que puedan ver. En el año 2019 se han generado más de mil millones de soles en transferencias para poder que los mismos provincias y los departamentos puedan manejar sus recursos. Eso es dinero que todos los años entra para poder hacer obras. Mientras más proyectos mineros existan, más dinero puede haber para hacer más obras de servicio de la población. Por eso es tan importante. Específicamente, Tía María, como impacto, ¿cómo va a impactar directamente? Hoy día Arequipa es el líder en el Perú en producción de cobro. Produce 479 mil toneladas metilcafinas, que representa casi el 20% de la producción nacional. Lo sigue muy pegadito a Ancash con 466 mil. Pero hoy día Arequipa es el líder indiscutible. Tía María es un proyecto de 1.400 millones de dólares. Es importante. Representa el 11.6% del PBI de Arequipa, que no es una cifra menor, y representa el 0.6% del PBI nacional. ¿Qué va a hacer? Va a producir 120 mil toneladas de cobre por 18 años. ¿Qué pasaría si es que Arequipa no desarrolla o lo desarrolla? Hice el cuadro abajo. En la parte celeste se ve qué porcentaje de la producción nacional es Arequipa. Arequipa va a pasar a ser el 16% de la producción nacional de cobre. Y Arequipa 15.8. Si no se desarrolla Tía María, Arequipa va a empezar a perder su liderazgo y cada vez va a ser más chiquito en función, porque hay otros proyectos mineros que sí se van a desarrollar. Y si uno no avanza, en la práctica está retrocediendo, porque los demás sí avanzan. Uno no se puede quedar estático en el tiempo. Para hablar más de puestos de trabajo, ¿qué es lo que nos importa? Porque finalmente la minería per se, lo que nos trae a nosotros como peruanos, es la cantidad de empleos que se pueda generar el bienestar para la población y que genere recursos y divisas para que regresen. Se van a generar 650 empleos directos, ¿no? Y 3.500 indirectos. Yo quisiera resaltar además de que la minería formal es un empleo muy bien remunerado, sobre todo en minas de empresas manejadas a nivel internacional con estándares internacionales. El promedio de las remuneraciones es 5.400 soles mensuales. El promedio de la remuneración en toda la región de Arequipa son 1.600 soles. Y en el sector agrario privado son 750 soles. Lo que nos da la sensación de que es bien importante que haya un grupo de gente que pueda pasar a ganar mucho más y que pueda poder generar inversión, generar empleo, generar trabajo. Es importante esto porque eleve el nivel de vida, de educación y de salud de toda la población. Dejar de lado una inversión minera importante, también estamos dejando de lado que un montón de personas no generen buenos sueldos en este espacio. ¿Qué es lo que más va a dar este tía María como proyecto? Bueno, va a generar 273 millones de soles anual para Arequipa. ¿Qué se puede hacer con eso? Se puede hacer todos los años 14 colegios, más 8 centros de salud, más 34 instalaciones de servicios sanitarios todos los años. Obviamente no se van a hacer 14 colegios todos los años en las provincias, pero se pueden dedicar esa plata a hacer más sueldos a los profesores, más becas. Yo quiero resaltar por ejemplo una cosa. Arequipa tiene la universidad que sacó la primera carrera de ciencias, computer science en el Perú y que salen 40 programadores de data anuales de esta universidad. En el Perú no había ninguna otra y se van todos a trabajar a Estados Unidos. ¿Por qué no en vez de 40 que hayan 400 al año? Que Arequipa sea el hub tecnológico por excelencia. Podría hacerlo sin ningún problema, pero para eso existe el capital y para eso es importante esta inyección tan fuerte de inversión y recursos para que se puedan desarrollar todos estos proyectos. Aumentaría inmediatamente en 27 por ciento las transferencias a Arequipa, que es muy importante y que se puede generar además muchos beneficios adicionales. Ok, tía María, ¿es rentable, no es rentable? Tratamos de hacer un cálculo y nosotros creemos que tía María solo es rentable por varias razones. Primero, como bien dijo Rombolo, es un proyecto a gran escala. Necesitas maquinaria muy grande. Y efectivamente, si no fuera probablemente Southland la que lo hace, que ya tiene la refinería, ya tiene puertos, ya tiene carreteras, ya tiene mucha inversión hecha, probablemente un mediano minero no lo podría sacar. Hoy día con estos precios de cobre es rentable. Si es rentable, estamos hablando de que nuestro cálculo hace que pueda tener 16, 17 por ciento de retorno. Si el precio del cobre se vuelve a caer debajo de 3 dólares a 270, debajo de 15 por ciento ya no se hacen los proyectos mineros, porque el riesgo es muy alto. Es decir, no siempre tía María va a ser un proyecto rentable. Si no sale a la luz en el momento en que la gente, los inversionistas están dispuestos a invertir, no va a salir más adelante. No es que para siempre va a salir este proyecto. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque lo que viene más adelante es bien importante. Es por qué hoy día el cobre cuesta 3 dólares la tonelada. China en el año 2001 cambió su manera de ver el mundo y decidió ya no ser un país pobre en que estaba viviendo una situación de salud y educación muy baja. Decidió modernizarse, invirtió mucho dinero y pasó a consumir 2.3 millones de toneladas al año a 12.8. En el cuadro de abajo se puede ver que China consumía el 15 por ciento del cobre del mundo. Hoy día consume el 54 por ciento del cobre del mundo. Eso no va a pasar para siempre. En algún momento China no va a crecer a tasas tan altas y va a empezar a crecer a tasas más bajas. Hablando de tasas de 5, 4, 3 por ciento a final de la siguiente década no es nada jalado de los pelos. Cuando eso pase se va a acercar mucho más a lo que le corresponde como tamaño de la economía mundial y eso va a significar una menor demanda por el cobre. Lo que va a significar que los precios del cobre podrían caer. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre los precios del cobre van a estar a estos niveles para sacar estos proyectos. La ventana se nos abre cada cierto tiempo y si no lo sacamos se nos puede cerrar para siempre. Entonces es importante aprovechar estas ventanas para poder generar esto. Tía María, como lo bien dijo Rómulo Mucho, no es la solución para los proyectos de Arequipa, pero es un empuje importantísimo. Si uno no genera estos proyectos de inversión gigantescos, muy grandes, lo que haces es avanzas a una velocidad mucho más lenta. Esto es un empuje para que puedas darte un salto y que puedas prender a la, en muy poco tiempo, muchos motores de crecimiento. Porque al hacer una mina, uno no solo está prendiendo la mina. Uno, por ejemplo, va a tener que hacer algunos hoteles de tres y cuatro estrellas en la zona para que la gente que vaya a monitorear la mina tenga donde quedarse. Y hay que hacer el hotel. Entonces hay que contratar arquitectos, contratar ingenieros, que esos empiezan a tener trabajo. Y notarios. Y hay que construir los hoteles o las edificaciones. Y hay que poner albañines. Y hay que poner obreros. Y hay que comprar cemento. Y hay que comprar acero. Y hay que hacer vidrios. Y hay que hacer camas para los hoteles. Pero esas personas necesitan restaurantes donde ir a comer. Entonces el restaurante va a ampliar su capacidad y va a comprar más alimentos. Y ese es el círculo virtuoso que se genera y que hace que toda una industria se genera alrededor de una mina y que crezca y florezca. Por eso es importante este empuje tan fuerte y no dejarlo desaparecer. Si no hay tía María, claro, a Arequipa le va a costar mucho más a dar el salto. Arequipa puede ser hoy día sin ninguna duda el motor de crecimiento del Perú y ser probablemente la región que más crezca. Tiene todo para hacerlo. Pero tiene que aprovechar estos recursos que vienen para poder dar el salto. Yo quería resaltar un par de puntos nomás antes de despedirme. Si es que no se desarrolla el proyecto, hay otras regiones que sí van a desarrollar sus proyectos. Y esas regiones van a aprovecharse de estos precios de cobre y van a inyectar esa necesidad de construir hoteles, construir escuelas, construir postas de salud, clínicas, hospitales, y van a mejorar su calidad de vida. Creo que es importante aprovechar esas oportunidades en el momento que se dan. Hoy día en la pandemia, en un trimestre todo el Perú ha caído 30% de producción. Lo que nos ha costado construir en siete años, lo hemos perdido en tres meses. Es así de drástico lo que estamos. Y necesitamos que de golpe le den empleo a muchas personas, porque no nos vamos a morir de COVID, pero nos vamos a morir de hambre si no hacemos algo. Yo creo que esa es una frase muy importante. Tenemos que reactivar la economía, porque si no vamos a terminar viviendo de la limosna que nos paga el Estado, que tampoco es mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien, agradecemos al licenciado Carlos Rojas por la presentación que nos ha mostrado y nos ha hecho ver desde el lado financiero. Primero el ingeniero Rómulo Mucho haciéndonos ver el impacto ambiental, luego Carlos Rojas haciéndonos ver el impacto financiero, pero falta algo. Quizás el punto de mayor controversia, el candado, probablemente, nos lo tendrá que decir el sociólogo César Chávez, quien va a tener el tiempo a partir de este momento, el impacto social. ¿Cuánto importa el impacto social para que este proyecto contribuya o no al desarrollo? Vamos a escucharlo. Adelante, por favor, al sociólogo César Chávez Arevalo. Buenas noches. El micro, por favor. Muchas gracias. Les decía agradecer la invitación, la convocatoria para participar en este webinar respecto al proyecto Tía María, que tanto como lo dijo el compañero Mujipka, también Rómulo Mucho y Carlos Rojas, no hay manera de ignorar el proyecto Tía María si pensamos en un proceso de reactivación más o menos fortalecido y sostenido en la región de Arequipa. El proyecto Tía María representa, en ese sentido, un motor, uno de tantos motores que necesitamos. Permítanme compartir con ustedes lo que desde mi perspectiva entiendo como el impacto social. Vamos a abordar este impacto social desde tres aspectos. En primer lugar, ya lo dijo Carlos en relación con el empleo. En segundo lugar, el área de inversión social que actualmente tiene el proyecto y que también está proyectado. Y finalmente, el tema de cano y regalías. Con relación al impacto en el empleo, en la fase de construcción del proyecto que dura dos años, se generarán nueve mil empleos, es decir, tres mil seiscientos empleos directos y cinco mil cuatrocientos empleos indirectos. Quiero remarcar lo que Carlos calificó que los empleos en el sector minero son ingresos importantes, sobre todo, obviamente estoy hablando del sector minero formal. Esos ingresos que representan estos nueve mil empleos en dos años, que sería la parte inicial del proceso que necesitamos para reactivar la economía, evidentemente lo que nos va a dar no solamente es la capacidad de generar nueve mil puestos de trabajo, sino especialmente incrementar de manera significativa la capacidad de consumo de nuestra población, es decir, elevar nuestras condiciones de vida. En segundo lugar, como impacto en el empleo, tenemos que durante sus veinte años de operación, el proyecto genera seiscientos empleos directos y cuatro mil doscientos empleos indirectos. Es de suma importancia caracterizar que el impacto del proyecto Tía María en términos del empleo significa una mejora sustantiva en la calidad de vida de la población. No solamente por el aumento en la capacidad de consumo, sino por todos los beneficios que alrededor del ingreso de empleo minero formal existe. En segundo lugar, las inversiones sociales. El proyecto Tía María se ha comprometido y está dispuesto a hacerlo de manera pública y por escrito de actuar en inversiones sociales, especialmente en estos seis ejes de inversión. Agua y saneamiento, el sector agropecuario, el sector educación, el sector salud, transporte y desarrollo. Quiero remarcar que en muchos de estos ejes de inversión ya se vienen haciendo, se vienen ejecutando acciones precisas. Y finalmente, por el otro lado, tenemos que en la pandemia que nos ha tocado vivir mundialmente, y el Perú no es la excepción lamentablemente, el proyecto Tía María en la provincia de Islay y en el Valle de Tambo, como también en Arequipa, está apoyando la lucha contra el COVID-19. Ustedes han sido testigos en Arequipa del proceso de nebulización que hizo el proyecto para facilitar la desinfección en las áreas más concurridas de Arequipa. Además, ha hecho otro tipo de donaciones en términos de Sanicuat, que sirve para hacer el proceso de desinfección. Ha donado a hospitales, equipos y bienes para atender la demanda que tienen los hospitales. Acaba de instalar nueve módulos hospitalarios con camas y balones de oxígeno. Viene otorgando actualmente 30 mil litros de oxígeno líquido semanal a Arequipa y Moquegua. Es decir, en términos de la lucha contra el COVID, el proyecto minero viene actuando de manera muy directa y muy significativa. ¿En qué consisten estas inversiones que estamos describiendo en estos ejes de inversión? En el eje de agua y saneamiento, actualmente el proyecto integral de agua y saneamiento para la provincia de Islay, el proyecto Tía María ha hecho la donación de los estudios a nivel de detalle, que están avanzados en un 90%, para luego pasar a la ejecución del proyecto integral mediante la modalidad de obras por impuestos, que puede ser una de las modalidades. Por otro lado, programa de titulación urbana de Islay. Al igual que en la mayoría de ciudades de nuestro país, el problema de titulación es un problema severo que impide una serie de desarrollos que se está trabajando conjuntamente con las autoridades territoriales. El segundo eje es el eje agropecuario. Allí el proyecto Tía María tiene previsto el mejoramiento a la infraestructura de río del Valle de Tambo. Puede ser también obras por impuestos. Por otro lado, programas para promover la productividad y la exportación agrícola. Y ese es un aporte directo que ya viene ejecutando el proyecto y que obviamente planea mantener hacia adelante. Por otro lado, se han desarrollado, se vienen desarrollando y se seguirá desarrollando capacitación de agricultores, fortalecimiento de la cadena de valor y titulación de propiedades agrícolas. Esto también es un aporte directo del proyecto Tía María, es decir, a través de la empresa Sauter. En el eje de inversión de educación, se está trabajando en el mejoramiento de infraestructura de 13 instituciones educativas en obras por impuestos. Hay un programa de becas y créditos educativos vigente y que se proyecta continuar. Campañas de reforzamiento escolar y prevención de la violencia familiar que se ha venido desarrollando. Actualmente se ejecuta y se planea continuar. Y finalmente, programas de mejora en rendimiento escolar y capacitación para el trabajo. Aquí, a través del programa Forjando Futuro, se hacen procesos de mejora en el rendimiento escolar y en la capacitación para el trabajo. Para nosotros es fundamental que el nivel de comprensión matemática y lectora de los estudiantes esté en permanente crecimiento y mejora. Ahí el proyecto trabaja intensamente en el Valle de Tambo, en la provincia de Islae. Los otros tres ejes son salud, que está el financiamiento de estudios técnicos para el Hospital Alto Inclán y el Centro de Salud de Cocachacra. También campañas y programas de salud. Eso es un aporte directo. Y el incremento de personal médico, que también es aporte directo. En estos dos últimos aspectos, el proyecto viene desarrollando actualmente estas actividades y obviamente proyecta mantenerlas. En el eje de transporte, se está prevista la construcción de la carretera El Pino Cachendo y la construcción de un ferrocarril industrial para evitar congestionar carreteras y caminos de Islae. Es decir, tomar en consideración muchos de los aspectos controversiales que hubo en el estudio de impacto ambiental. Es una alternativa tecnológica de alta capacidad y que obviamente tiene no solamente la eficiencia en términos de la producción, sino la eficiencia de efectividad en términos de lo ambiental, la eficiencia y la efectividad para el relacionamiento con las comunidades. Finalmente, está el desarrollo comunitario. En este eje de inversión hay la instalación de centros de desarrollo comunitario y fondos concursables para proyectos de apoyo comunitario comunitario. Esta es una iniciativa que ya se está ejecutando, que ya han habido tres campañas en donde hay ganadores que la característica fundamental es que se agrupen en sus respectivos barrios, áreas de desarrollo personal y familiar para poder desarrollar y concursar en estos proyectos. Estos proyectos tienen el acompañamiento del proyecto Minero Tía María, además de la capacitación y todo el proceso que requiere el fortalecimiento de esta naturaleza. El impacto en canon y regalías. Ya lo dijo Carlos, Arequipa recibiría 273 millones de canon y regalías al año. Es decir, un cuarto, 25% más de lo que recibe ahora. Y esas regalías estarían distribuidas de la siguiente manera. Un 10% para la municipalidad de Cocachacra, que representa más de 30 millones anuales. Un 25% a la provincia de Islay, que representa más de 60 millones. Un 40% a las demás provincias de Arequipa, al alrededor de unos 100 millones. Y para el gobierno regional de Arequipa, el 25% restante, que se distribuye un 80% para el gobierno regional propiamente, que significan más de 45 millones. Y el 20% para la Universidad Nacional de San Agustín, que representan más de 12 millones anuales. Quiero compartir con ustedes que el proyecto Tía María sabe que el relacionamiento con la academia es un relacionamiento importantísimo por el impacto y el efecto que tiene. En ese sentido, comentarles que desde el proyecto Tía María y en este impacto de carácter social, ha realizado ya un concurso con la Universidad Católica y la Escuela de Minas y el grupo REMIM, un concurso a nivel de estudiantes de colegios secundarios de colegios secundarios de cuarto y quinto para hablar del tema de minería responsable con un éxito inusitado, con la participación de 130 colegios a nivel de toda la región de Arequipa, en donde aproximadamente un 60% fueron planteles de orden privado y el resto público. Por otro lado, actualmente, el proyecto viene apoyando un concurso respecto, un concurso de investigación con la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Escuela de Ingeniería de Minas, un concurso en donde relaciona la minería con la agricultura como asociación estratégica para el desarrollo de los pueblos del Perú. Actualmente estamos evaluando los proyectos que se han enviado, los proyectos de investigación, para luego hacer el posterior desarrollo del mismo. Por otro lado, estamos en conversaciones con otra universidad para poder desarrollar un curso de capacitación virtual en términos de la gestión de la microempresa. Se apoya muchísimo en términos de dar capacitación en cursos de panadería, repostería, de muchas especialidades, pero buena parte de esas iniciativas se ven truncadas por ese desconocimiento en la gestión. Entonces, estamos en este momento articulando esa idea junto con una universidad de Arequipa para poderla impulsar en beneficio de la población de Arequipa. ¿Cómo podemos representar esos 5.500 millones aproximadamente que significan cánones y regalías para la región de Arequipa en la vida útil del proyecto? Carlos ya había adelantado algo. Nosotros hemos hecho lo siguiente para tener una idea de lo que significa 5.500 millones de soles de cánones y regalías para la región de Arequipa. Eso significaría en agua y saneamiento, por ejemplo, 222 kilómetros de redes de distribución primaria y secundaria. Además, un sistema integral de saneamiento. Por otro lado, en transporte significaría aproximadamente 300 kilómetros de vías construidas y asfaltadas. En salud, 7 hospitales, 17 centros de salud. En educación, 183 colegios. Y en agricultura, 4.500.000 metros cuadrados de canales de conducción de riego. Es decir, solamente en este tipo de infraestructura tendríamos nosotros una base muy sólida para poder mejorar una serie de indicadores de carácter social que nuestra población en este momento requiere, por un lado, pero además con el tema de la pandemia, estos problemas y estos indicadores de carácter social se van a ver muy afectados en el sentido de que la contracción que ha habido del 30% en el segundo trimestre no va a parar en este tercer trimestre, por lo menos mejorará en algo, pero eso va a significar que nuestra población se va a ver afectada ahora y hacia adelante. El proyecto Tía María es un proyecto que tiene las más altas calidades de tecnología para poderlo convertir en un proyecto totalmente amigable con el ambiente y de una excelente relación con la comunidad. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades, pero creemos y estamos convencidos que esas dificultades pueden ser superadas, más aún si tenemos hoy el acicate de que la pandemia nos está dejando realmente muy maltratados. Esto es lo que tenía preparado para ustedes, tener una visualización de lo que es el impacto social del proyecto Tía María. Muchas gracias. Gracias a usted, el sociólogo César Chávez, que en esta noche nos ha acompañado justamente para poder relacionar este tema del proyecto Tía María con respecto a los impactos sociales y lo que se viene trabajando actualmente. Vamos a pasar a las interrogantes que nos dejan a través, nos escriben a través de las plataformas. Mientras nosotros vamos formulando algunas preguntas, todavía tienen tiempo de poder escribirlas a través de nuestras redes. Bien, vamos a leer la primera pregunta. Dice, leí en un diario que Tía María afectaría el ecosistema de las lomas de Cachendo. Me gustaría que me disipen la duda. Gracias de antemano. Esta pregunta para el sociólogo César Chávez. Dice, estimado ingeniero Rómulo, Core Fundación está impulsando la limpieza del río Coralaque utilizando tecnologías de remediación canadiense. Coralaque desemboca en el río Tambo, lo cual beneficiará al valle de Tambo, la agricultura y su gente. Este es un ejemplo que la minería y el agro pueden convivir. Asimismo, de repente sobre este comentario, agregar algo más para el ingeniero Rómulo. Y luego hay otro interrogante para él. Dice, como siempre, mostrando mucha sapiencia, Rómulo, saludos. Como siempre, mostrando mucha sapiencia en el tema, requerimos tu opinión. ¿Por qué hay tanta resistencia de la población a algunos proyectos mineros? ¿Será que las empresas mineras y el Estado no tienen buena estrategia de información y sensibilización? Y una última pregunta que está dirigida para Carlos Rojas. Indica lo siguiente. De considerarse o de hacerse realidad el proyecto Tía María y obtener beneficios económicos altamente rentables. Y así, como ha mostrado, ¿no? Dentro de sus estudios, Arequipa ha gozado de buena inversión minera, ¿no? Desde el 2009. ¿Cómo se puede empezar a trabajar desde las mismas autoridades de que invertir en salud y educación no es gasto? Esa es la pregunta para Carlos Rojas. Bien, empezamos entonces con el ingeniero Rómulo Mucho. Hay otra pregunta. La última, para que vayan en bloque. Esta es para el sociólogo César Chávez, y nos dicen, desde Trujillo, ¿ah? Se ha comprobado que muchos de los problemas del país son producto de la mala comunicación. ¿Considera que un plan de comunicación estratégica ayudaría a liberar el proyecto Tía María? Bien, referido principalmente a un plan de comunicación con la sociedad de Islay. Bien, esas son las preguntas. Adelante. Ingeniero, Rómulo, para usted. Muy bien. La verdad que para resolver un problema necesitamos conocimiento. Además de conocimiento, necesitamos recursos. Entonces, si se junta conocimiento, recurso y buena disposición, se puede resolver todo. Y creo que ahí está llamado, pues, la universidad, ¿no? Los científicos, los técnicos, todo el mundo para poder aportar algo. Y si están haciendo en Coralaque, es una muestra más de que el agro y la minería coexisten. Yo he mostrado la vez pasada aquí en Perú, acá en la mina Polquisiri, convive la agricultura con la minería, que es la mejor muestra. Acá en Guaral, a 100 kilómetros de Lima. Ha estado en la mina Polquisiri, ya tiene más de 30 años, ¿no? Y al costado están las plantaciones frutales que se exportan a Norteamérica. Es una gran pregunta. ¿Y por qué es eso? Porque está todo controlado, obviamente. Y que tiene, cumple con todos los requisitos. Y todavía se va a Estados Unidos, ¿ah? Estos productos. Allá la FDA es muy, 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 muy exigente, como ninguna en el mundo, creo, ¿no? Obviamente que Bella y Tamo tiene problemas también con la calidad del agua que baja, porque es de la zona volcánica, como la mayoría de ríos en el Perú. Toda la cordillera de los Andes está llena de minerales, de volcánicos, tiene boro, arsénico, tiene otros componentes también, ¿no? Entonces, inclusive, si hay dinero, pues se pone, pues, un tratamiento, la parte alta para poder reducir, extraer el boro, el arsénico, y esas aguas estarían mucho más limpias. Y obviamente que hay que mutar, pues, a la agroexportación en el Valle de Tamo, ¿no? Y ya no cultivar lo mismo de siempre, ¿no? Y tendría tres, cuatro, cinco veces más ingresos, ¿no? Los agricultores, ¿no? Y lo otro, ¿por qué la minería no es bien vista? Efectivamente, como lo explicaba, realmente creo que ya no puede seguir hablando lo mismo, ¿no? El mismo mensaje, la misma comunicación, creo que necesita una innovación en la narrativa y hay que mostrar resultados. Yo creo que la minería hoy tiene que hablar con resultados. Obras hablan, alguien decía, las obras que hablen. No, no, que no me decir cuántos millones he dado, cuántos de estos. No, señor, aquí está. Aquí está la presa, aquí están los canales, aquí están todo lo que es la defensa ribereña o los canales de irrigación, la tecnología, ¿no? Yo creo que al final eso se traduce en bienestar, en índice de desarrollo humano, la calidad de vida, ¿no? Entonces, y lo está haciendo, pero no, 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 no se expresa de esa manera. Por eso es que la gente mismo no lo entiende. Y además, además el uso del canon minero no es bien utilizado, ¿no? Yo he saqueado la ley del canon cuando estuvo en el Congreso. La asociación de contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta la vez pasada expuso que en Arequipa ha encontrado que del canon minero 30% se había gastado en gasto corriente. Ese no es el fin. Un 20% se había gastado en compra de materiales. Ese no es el fin, ¿no? El gasto, el canon es exclusivamente para obras de desarrollo, sea saneamiento, sea energía, sea electrificación rural, sea canales, mejoramiento genético de ganado, sea lo que sea, pero lo que consiste en el mejoramiento de la calidad de vida, las mejoras de ingresos y mejoras de infraestructura, las partes altas, ¿no? Donde justo circundan a las minas. Entonces, pues, están bien claros los mandatos, están bien claros los fines para los que fue creado, sino que no lo se hace. Y obviamente hoy creo que los mismos, las mismas empresas mineras, creo que ya son conscientes en que tienen que mejorar su comunicación, mejorar de otra manera y también, ¿no? Bajar al llano, no ser soberbios, no ser vistos como los malos, no ser vistos como los ricos, algo así. Entonces, pues, y la minería debe ser más bien una marca país para el Perú, como lo es en Chile. En Chile, cuando vemos una, un video de cualquier situación sobre el ProChile, lo primero que van a mostrar son las, los, el vino, las uvas, los salmones y la minería, ¿no? Y en el Perú, cualquier video que vemos cuando promovemos el país, no está la minería. Promovemos Machu Picchu, promovemos el Pisco, promovemos Chanchán, este, el Chiclayo, como se llama, el señor de Cipán y algunas cordilleras y no está, ¿no? Así, así realmente no, no, no hacemos patria, pues, ¿no? Así que la minería es parte de nuestra vida, nuestros antepasados, ¿no? Entonces, sus antepasados practicaron minería, se ve en la cultura paracas, en la cultura mochica, chimú, en todas las culturas y efectivamente el hombre antes era agricultor, pero era cazador, perdón, encontró los metales y ahí empezó la historia del hombre. La historia del hombre empieza cuando descubre los metales, ¿no? Y ahí empieza a fabricar herramientas, armas, adornos, ¿no? Y con eso, pues, ya domestica plantas, domestica animales, domestica. Y ahí empieza la verdadera historia del hombre. Y hasta hoy, como les dije, este, es un 45% de la economía mundial y sin minería no habría vida tampoco. Así como con la, sin agricultura no hay vida, igual con la, sin minería tampoco hay vida. O sea, ahí están las dos actividades y los tiene el Perú. El Perú necesita esa alianza, ¿no? Estrecha colaboración. Estoy totalmente seguro que nuestros ingresos van a multiplicar. Vamos a reactivarlos más, porque ahora estamos fundidos. Estamos fundidos. ¿Qué es decir que vamos a alcanzar el año 2019? No se sabe. A no ser que hay una recuperación rápida, que como condiciones el Perú lo tiene, pero algunos indicadores dicen los Banco Mundial, el Cepal, que el Perú el año próximo 27 puede crecer un 7%, pero ¿cuáles son las condiciones? Hay una incertidumbre. ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia? No sabemos. Y según las grandes depresiones, tanto de la guerra con Chile, la depresión del 29, el primer gobierno de Alan García, y también hay cuatro depresiones que ha tenido. Este está comparado con la guerra con Chile, que demoró 24 años la recuperación. Aunque este, si tenemos las condiciones, tenemos dos herramientas, sin poder durar tres, cuatro años, ¿no? Quizás hasta menos, pero eso se necesita férrea, férrea, férrea decisión, inteligente, sabia, y que todos, todos unamos esfuerzos. Gracias. Gracias a usted, ingeniero Rómulo. Ahora es el turno de Carlos Rojas ante la pregunta, ¿cómo hacer entender a las autoridades de que invertir en salud y en educación no es un gasto? Muchas gracias por la pregunta. Creo que no es una respuesta fácil y creo que no estamos para tampoco dar respuestas políticas ni nada. Creo que nosotros hemos vivido los últimos 20 o 30 años con la esperanza de que los gobernantes que entren tanto desde el presidente hasta los regionales, gobernadores, alcaldes, hagan lo correcto y que se concentren todos los esfuerzos para mejorar la calidad de edad de los ciudadanos. Eso no ha pasado, lo que ha pasado que hemos visto es que han llegado y que han tenido su agenda propia y han tratado de sacar sus agendas y de suya, sus amigotes, lo más rápido posible. ¿Cómo hacerles entender? Mira, espero que hayan entendido con la pandemia, espero que hayan entendido con la crisis, pero de esperanza no podemos vivir. ¿Qué es lo que haría yo? Yo lo que haría es, por ejemplo, en el caso de Tía María, sabiendo además lo que dijo Rómbulo, que hay un estudio que el 30% del canon se fue a gastos corrientes, eso es de terror, o sea, eso es tirar la plata. ¿Qué se tendría que hacer? Yo diría que los siguientes proyectos que vengan, vengan manejados, los canons o las regalías, por un PMO, que es una oficina básicamente de manejo de proyectos, y el encargado de desarrollar estos proyectos y ejecutarlos es esta oficina, que muy bien la podrían manejar las universidades de Arequipa, inclusive la Universidad de Arequipa está recibiendo 50 millones de soles del proyecto Tía María, si es que salen adelante, y probablemente se podrían asociar con las otras universidades, los centros educativos de las zonas, para poder manejar estos proyectos y definir claramente cuáles son los proyectos definidos, ¿no? Hospitales, escuelas, etcétera, y como va a sobrar la plata, vamos a terminar de hacer escuelas, ¿qué pasa de ahí? Haces laboratorios, y le subes el sueldo a los profesores, y les das becas, y entonces sí se puede gastar mucho en educación aumentando el nivel, aumentando la educación, y lo mismo en salud, que la cobertura sea total, que hayan este postas, y oye, pero sigue sobrando la plata, bueno, haremos ahora una clínica de primer nivel para una determinada especialidad, y haremos una escuela, y todo será gratis, entonces creo que lo que se tiene que hacer es encargarle esto a un PMO que sea manejado por las universidades de la zona, con una observación de un ente independiente tercero, ¿no? Creo que es la única solución, porque de buena fe creo que no vamos a lograr mucho más. Bien, gracias por su participación. Vamos a añadirle una pregunta más al sociólogo César Chávez. Dice, Día María cuenta con un programa que dé la oportunidad a jóvenes profesionales, técnicos e ingenieros. Esa es una pregunta más que añadimos al sociólogo César Chávez. Lo escuchamos. Gracias, gracias por las preguntas. Realmente me permiten explayarme un poquito en lo que respecta a la primera pregunta que me hicieron en relación a las pampas de Cachendo, si se van a ver afectadas. En primer término tengo que decir que hay una confusión cuando se habla de Cachendo en general, porque no todo el mundo se refiere a las pampas de Cachendo cuando en realidad lo que está, lo que es más sensible son las lomas de Cachendo. Entonces hay que diferenciar entre las pampas de Cachendo y las lomas de Cachendo. En relación a ese posible impacto que puede haber, el proyecto Tía María está en este momento finiquitando, terminando los detalles de un convenio con el CERNAM para poder dar un tratamiento apropiado y adecuado de la mano con el Estado y la empresa privada en relación con este ecosistema que es un ecosistema sensible. Entonces, sí hay una decisión de la empresa y del proyecto de poder actuar de manera muy responsable con el medio ambiente en donde le toca interactuar. Por otro lado, en relación con la segunda pregunta que me hicieron sobre el tema de si un plan de comunicación, un plan estratégico de comunicación podría ayudar. Evidentemente, todas las evaluaciones que ha hecho el proyecto Tía María conducen a mejorar ese nivel de comunicación. Hay muchísimos conceptos que se han diseminado en la población que son conceptos errados, equivocados. En algunos momentos han sido manejados por intereses particulares y en otros momentos han sido simplemente dejados en el error. Precisamente, el proyecto Tía María, evidenciando la necesidad de que la población conozca la conceptualización de todos sus procesos de manera correcta, tiene diseñado ya un plan de comunicación con las comunidades. Fundamentalmente, las comunidades de la provincia de Islay y el Valle de Tambo, pero sin embargo, ha ampliado su acción a la región de Arequipa por cuanto sabe que la región de Arequipa necesita tener una opinión certera, valedera, correcta en relación a los procesos que el proyecto Tía María va a desarrollar. Y la tercera pregunta que me hicieron fue la última que me has hecho, ¿me la repites, por favor, Lorena? Claro que sí. Dice, Tía María cuenta con un programa que dé la oportunidad a jóvenes profesionales, técnicos e ingenieros. Sí, fíjate que no solamente lo cuenta hacia adelante, hacia el futuro, cuando Tía María esté operando, sino que ya lo ha implementado en el pasado. Hace tres años atrás se ha venido capacitando a jóvenes, especialmente de la provincia de Islay, en habilidades técnicas para que cuando el proyecto sea una realidad, ellos sean los primeros en ser buscados para tener una ubicación laboral en el proyecto. Sin embargo, además de esas actividades que ya se han desarrollado, el proyecto tiene relación con el instituto tecnológico que se va a implementar y se está ya implementando en Moyendo. Ese instituto tecnológico tiene por objetivo formar a los jóvenes de la provincia para poderse incorporar, en la medida de lo posible, en el proyecto Tía María. Y si no, que tengan la posibilidad de poder desarrollar sus habilidades de manera independiente, precisamente teniendo en consideración ese efecto de goteo en la economía que tiene un puesto en el sector minero, siete puestos indirectos. Esos puestos indirectos que no necesariamente tienen que estar en el proyecto Tía María, al ser capacitados en este instituto tecnológico, van a tener perspectivas, posibilidades de desarrollar su vida personal, familiar y de la comunidad en toda hora. Es decir, promover, promulgar, ser actor decisivo en el desarrollo de la provincia y la región y también de nuestro país. Gracias. Muy bien, muchas gracias al sociólogo César Chávez por las respuestas, al ingeniero Rómulo Mucho, al licenciado Carlos Rojas. Y hay muchas preguntas que van quedando, algunas se van resolviendo y esto es importante, que la población se manifieste para conocer el sentir, para conocer realmente qué se quiere saber y qué información se quiere recibir sobre este proyecto de Tía María. Le vamos a dar tiempo ahora a Jesús Díaz de Saba y le vamos a plantear también una pregunta que nos ha quedado ahí, vamos tratando de juntar los comentarios y de alguna manera englobarlos en una pregunta respecto al tema de empleo, porque nos comentan y nos dicen que se ha hablado bastante del empleo y es una de las preocupaciones de la población de Islay, el empleo, pero un empleo sostenible, nos dicen, un empleo que vaya más allá de un año, dos años, tres años, y no de un solo periodo corto. Por ahí nos hacen sentir que es la preocupación de la población y probablemente Jesús Díaz nos ayude también con algunas respuestas sobre ese tema. Adelante, señor Jesús. Su micro, por favor. Bien. Les recordamos que pueden compartir la transmisión, estamos saliendo a través del Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres y el Facebook de USMPTV. Adelante, señor Jesús. Buenas noches, Jaime, buenas noches Daniel, buenas noches Lorena, Alex y a todos los panelistas, que ha sido un gusto realmente escuchar tan importantes aportes. Jaime, en el inicio de su exposición, creo que hace bien en que estos diálogos sirvan para definir posiciones. En este caso, definir posición del sector agrario. Yo creo que enfoca también, muy acertadamente, en que Arequipa debe definir posiciones, no solo en el proyecto de Pía María, sino en el proyecto de Majes Iguaz II, donde Sociedad Agrícola ha sido muy claro, y nosotros hemos dicho, ante la incapacidad del gobierno regional de Arequipa, este proyecto debe de pasar al Minagri, pero sin la firma de la famosa Arenda 13. El tema de la carretera La Joya es un tema en el cual nadie puede oponerse, es evidente que necesitamos esta vía de acceso urgentemente, que ya tiene la primera piedra, como estamos acostumbrados nosotros acá en el Perú, a que lo más importante es poner la primera piedra y la última no se sabe cuándo se pone. La represa para la irrigación de Majes es un tema importante, en el cual estamos en total acuerdo y que son obras que necesariamente tienen que darse a la brevedad posible. Ahora, el tema que nos convoca hoy día, el tema de Tía María. Sociedad Agrícola de Arequipa no ha tenido una posición ajena al momento político que se vivía, y nosotros siempre fuimos claros y contundentes y dijimos que no había actividades excluyentes, que tanto la minería como la agricultura podían convivir sin ningún problema. Si esto no ha quedado claro, bueno, vamos a hacer lo más claro posible. Tía María es una necesidad hoy para el desarrollo de la región arequipa. ¿Alguien mencionó de que debería, que esto serviría como la chispa, el combustible que generaría una gran inversión? Bueno, estamos de acuerdo. Tiene que ser así. Y nosotros, en su debido momento, criticamos el tema de la institucionalidad, que tanto daño estaba haciendo, porque había sido seriamente vulnerada, seriamente dañada, y las instituciones hoy día, cuando dicen ya toda la documentación está en regla, todos los permisos están al día, bueno, lo que corresponde es empezar a construir. Eso es parte de la institucionalidad que nosotros reclamamos. Cuando el ANA dice que se dé al Valle de Tambo de Pasto Grande los 8.4 millones que le corresponden, y Moquegua dice no, y no pasa nada, eso es una seria afectación a la institucionalidad que vivimos. Ahora, lo que sí queremos recalcar es que todavía se siguen cometiendo errores, y errores más del lado de la empresa que del lado de los agricultores. Yo he escuchado con mucha atención la exposición del ingeniero Rómulo Mucho, que realmente me ha agradado sobremanera. Él habla del costo de oportunidad, que es momento de hacerlo, y que si el beneficio es mayor que el costo, entonces está plenamente justificado. Y menciona en su modelo el tema social, el tema de inclusión y el tema de mejorar la comunidad. Pero también dice algo muy puntual y específico. Dice, dejemos de hablar de esta danza de millones en regalías, en beneficios, y creo que eso es un gran error, porque eso sí contribuye a algo que el mismo ingeniero Rómulo Mucho tan acertadamente puntualiza. No hagamos que el sector minero sea el sector malo, el sector rico, el sector pudiente, el sector soberbio. Y creo que ese es un error. En el tema de aporte que se da a la agricultura, yo creo que acá hay muchos temas que revisar. Realmente el aporte al sector agrario ha sido muy mal enfocado, lo digo con claridad, porque acá no se trata de decir, sí, estamos claros, Tía María debe de ir, pero deben de replantearse y corregirse muchos de los errores que han cometido y que persisten y quieren seguir persistiendo en esos errores. Decir, vamos a cambiar a un modelo agroexportador, ¿cómo? ¿Dónde está la nueva célula de cultivos que se van a trabajar? Nadie dice nada. Solo cambiamos al modelo agroexportador. ¿Sabemos exactamente cuál es el sistema de tenencia de la tierra? Son 11.000 hectáreas que tiene el Valle de Tambo. 11.000 hectáreas repartidas en más de 5.000, 6.000 agricultores. O sea, a una media de 2 hectáreas por agricultor. ¿Podemos hacer tan rápidamente el cambio a un modelo agroexportador? Y en primer lugar, ¿con qué cultivos? No nos olvidemos que en irrigaciones como La Joya y Pampa de Majes, donde se trabajó el tema de la uva, se ha fracasado. Se fracasó porque el Estado impulsó un cultivo que en el mundo ya estaba en sobreoferta. Entonces, mucho cuidado en el tema de dar los modelos por darnos. El tema de decir que vamos a colaborar en la titulación, ¿pero qué tiene que ver la titulación SAUDER? No tiene que ver absolutamente nada. Eso lo hace el programa especial de titulación de tierras que pertenece a la gerencia de agricultura. Entonces, se enumeran cosas sin tener una idea cabal de lo que se está hablando. Y uno de los temas para mí importantes es que no es el tema de girar cheques y dar plata en todos los rubros. Para mí uno de los temas es involucrarse en la problemática del Valle de Tamu y de la provincia de Islai. Por ejemplo, hay temas no resueltos. El tema, por ejemplo, de la presa de compensación no ha sido resuelto. Y nadie dice nada. ¿Negociaron pésimamente mal? Cierto. El PSI en la época de Vera Marillón malogró el mejor proyecto que había, que era Tolapalco o Palsituri. Y después vinieron con ideas jaladas de los pelos, como por ejemplo Guairondo. Una presa fuera de cauce donde se puso también la primera piedra, donde un ex ministro en ese tiempo, jefe del PSI, puso la primera piedra de Guairondo. Con balconazo incluido en Cocachacra, donde estuvo el ministro de Agricultura, todos los congresistas, donde está Guairondo. Después alguien sale quebrada onda. ¿Dónde está quebrada onda? ¿Cómo vas a hacer una presa a final de cauce? Pero eso se evaluó. Ahora salen con Yanapuquio, con un volumen compartido nuevamente. Entonces, creo que esto se debió manejar más inteligentemente. Se debió manejar por alguien que negocie por los intereses de Arequipa. Y en el tema del empleo, sí quiero mencionar, acá hablan de 650 empleos, 3.500 empleos. Sí, eso es bueno. Es bueno que ganen 5.000, 7.000, 8.000, y comparemos con la gente de campo que gana 1.000. Yo no sé para qué sirve la comparación, si para decirnos nosotros somos más ricos que ustedes y ustedes son más pobres que nosotros. Eso en el buen sentido para replantear y no cometer los errores. Pero no nos olvidemos de que Mages y Guas 2, a pesar de los contratiempos que está teniendo y de las subas permanentes que está teniendo con cada una de las adendas, que nos fuimos de 300, 400 a 500 millones de dólares, va a generar más de 200.000 empleos de trabajo. Pobres, pero va a generar. Entonces, lo que yo quiero decir es que sí tenemos que hacer una alianza. Tenemos que hacer una alianza que reclama el ingeniero Rómulo Mucho y tenemos que hacer una alianza con proyectos correctos, viables. En el año 2010, con el apoyo de SAUDER, cuando yo ocupaba la gerencia de agricultura, dimos valor al laboratorio entomológico de la curva. Obra financiada totalmente por SAUDER. Estas alianzas... Pero, ¿para qué se hizo el laboratorio entomológico de la curva? Para hacer una agricultura limpia. ¿A quién involucraba eso? A todo el Valle de Tambo. Esas negociaciones, las recuerdo, las hicimos con el doctor Guido Bocchio y pusimos a todo el Valle de Tambo esta gran obra. ¿Qué han hecho los tambeños, las juntas de usuarios? Nada, la olvidaron, la abandonaron. Y una inversión que sí merecía el apoyo y que merecía el seguimiento de la empresa y de los agricultores fue abandonada. Por mi parte, muchas gracias por la invitación y por estar compartiendo algunos puntos y planteamientos con ustedes. Bien, agradecemos la participación del presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Jesús Díaz Salas. Bien, para el cierre del presente webinar, tenemos al vicepresidente del Comité Agropecuario de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, el señor Daniel Osada. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, presidente del Comité Agropecuario. Nosotros venimos haciendo estos eventos semanalmente. Contamos con la presencia de amigos como Rómulo, como caso de Carlos, un amigo mío de la universidad, de César Chávez, que lo reconozco, él ha sido colaborador de la PSM en temas de conflictos sociales en la época que me tocó ser prefecto y de ahí reconozco su gran capacidad de gestionar conflictos. Realmente la oportunidad que tiene Arequipa con este proyecto es inmensa. Carlos nos ha explicado claramente que el aumento de precios del mercado mundial del cobre y del oro permite que este proyecto sea rentable en la ejecución y en la inversión. Y reclamo, y saco a colación una palabra que ya se repitió varias veces en estos eventos webinar, es el PMO, el Project Manager Officer. Necesitamos PMOs, líderes de proyectos, en cada uno de los proyectos pendientes de nuestra región Arequipa. Lamentablemente hemos sido testigos del fracaso de Proinversión, que el año 2019 ha gestionado cero proyectos, ha gestionado cero iniciativas, y nos ha costado más de 200 millones de soles. Realmente, el hacer ese cambio en la concepción de proyectos, tanto regionales como nacionales, yo creo que es una urgencia. Amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Jaime por albergarnos, muchísimas gracias a Jessica Rodríguez, Presidenta de la Cámara de Comercio, quien siempre está muy involucrada en estos temas, lamentablemente el día de hoy no pudo acompañarnos por un cruce de agendas, y obviamente agradecer a Jesús Díaz, amigo añejo de la Sociedad Agrícola de Equipa, presidente, que siempre logramos, ahora con el amparo, el abrigo de la Universidad Martín de Porras, que este trabajo interinstitucional, que es importante, sabemos todos desde niños que la unión hace la fuerza, y este es el momento de ejecutarlo, porque tenemos que unirnos para sacar adelante los proyectos emblemáticos para el desarrollo de nuestra región de Arequipa. Agradecer y reiterar mi gratitud, y a ti Lorena, Eric, por siempre acompañarnos, y la dirección de estos eventos que tienen gran valor. Muchísimas gracias. Gracias a Daniela de Lozada, representante de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Vamos a finalizar el evento con las palabras del doctor Jaime Mujica, palabras finales, reflexiones, que nos ha dejado el encuentro de hoy sobre el proyecto Tía María, y buscando el desarrollo de nuestra región. Adelante, doctor Jaime. Su micro, por favor, doctor. Bien, en primer lugar, agradecer las magistrales exposiciones que hemos tenido, y voy a tomar realmente, empezar con las palabras de Jesús Díaz. Los agricultores, hablamos claro, empezamos mal realmente la negociación, pero no sigamos el mismo estilo de la promesa. Yo creo que a estas alturas, definitivamente, yo no lo voy a analizar sobre los millones que podríamos realmente recibir. Yo lo quiero analizar desde el punto de vista de la situación económica que vamos a vivir después de esta pandemia. Esta pandemia nos va a dejar realmente una situación económica crítica. ¿Y qué hacemos realmente nosotros cuando en una empresa o en un hogar la economía llega a niveles extremos? Tenemos que recurrir a todas las posibilidades que tengamos para tratar de salir de esa situación económica. Si tenemos que vender el reloj de oro, lo vendemos. Yo lo que quiero es que en Arequipa se entienda realmente de que el proyecto Tía María, con todas las bondades que las ha explicado el ingeniero mucho, que tiene desde el punto de vista técnico, con lo que ha hablado Carlos Rojas, que es clarísimo realmente el impacto financiero que tiene, con este costo de oportunidad que tiene el cobre ahora y que no lo va a mantener siempre. Puede que en algún momento, Tía María, ya no sea atractiva, porque nos estaba diciendo que la cantidad de rómulo, la cantidad de cobre por toneladas, a veces es pequeña y solo realmente con una alta tecnología se puede recuperar esta cantidad de cobre. O sea, esta es una oportunidad que la tenemos realmente en una coyuntura que la está dando China y eso tenemos que tenerlo claro. China realmente es un país que está camino a la modernización. Nosotros, a consecuencia de la educación virtual, tenemos un 10% de conectividad. Por eso es que la educación virtual que está dando realmente ya no sé en qué condiciones. Si no, no hay Internet. Acá tenemos un problema inclusive en la señal. China está tratando de llegar al 80% de conectividad. Quiere revertirse de tener un 10% de clase media a tener un 80% de clase media. Y eso lo hace realmente a través de desarrollo, mejoramiento de calidad de vida. Por eso es que está comprando la cantidad de cobre que está comprando. Cuando deje de comprar China cobre, ¿quién va a comprar cobre en la cantidad que compran ellos? De repente, Tía María va a ser simplemente un sitio donde pudo haber una oportunidad para poder generar desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero realmente analizar lo que va a venirnos a nosotros. Nosotros hemos, a través de lo que Carlos nos ha mostrado, hemos visto las cifras que puede dar realmente este proyecto y habla él de 273 millones que podría generar el proyecto. Yo les digo, ¿y por qué no hablamos de los mil millones del 2019 que ha dado la minería? Ah, de equipa. ¿Dónde están los mil millones? Más de mil. Mil cinco, mil siete, creo. De los 874 millones que ha dado el 2018. Lamentablemente los dineros no han sido bien utilizados. No tenemos capacidad de gasto y no lo invertimos realmente en lo que debemos invertir. Por esa situación, yo creo que dentro del panorama sombrío que se le presenta al Perú y particularmente a Arequipa, pues tenemos que recurrir a lo que tenemos a la mano para poder salir de la situación que nos encontramos. Y lógicamente, que no solo está Tía María, está Safranal, el Perú tiene cantidades de proyectos mineros. Y creo que este es el momento oportuno en poner realmente estos proyectos. ¿Por qué? Porque estamos ya no luchando simplemente por una lluvia de millones. Estamos luchando realmente porque nuestro pueblo no se muera de hambre. Porque lamentablemente no somos un país industrializado. Lamentablemente tenemos una economía informal y lógicamente que la brecha económica cada vez se va a agudizar y va a ser más grande. Y por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos inversiones. Inversiones no solo realmente en el sector minero, inversiones en todos los sectores. Pero que las inversiones van a traer dinero. Y ese dinero va a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Y por lo tanto, como nosotros como universidad, pues sencillamente hemos generado un espacio y que me ha agradado las palabras de Jesús, como decía al final, porque ha visto, ha conocido el proyecto técnicamente, ha conocido el proyecto realmente financieramente el impacto que podría tener. Y bueno, y las promesas de César, yo creo que no prometamos mucho. Las cosas se muestran. Y realmente la Sáudera tenía una muestra clara de que dio una planta de oxígeno y dos meses la gente se estaba muriendo acá y la planta no llegaba. ¿Por quién? No sé. Pero eso lo saben todos los arequipeños. Y ha seguido apoyando en muchas cosas. Yo creo que esa es la manera de empezar. Y si definitivamente este proyecto tiene que salir, tiene que salir. Porque es una situación prioritaria para enfrentar una crisis que va a ser más terrible que la pandemia. pero necesitamos definitivamente replantear el modelo de comunicación porque de esta forma definitivamente da la impresión de que seríamos cholitos baratos que nos vienen a comprar. Y esa no es la idea. Esta es una inversión que se necesita y es prioritaria para Arequipa. Ahora, ¿quién va a dudar de que el Perú es un país minero? Yo no sé. Pero yo no sé realmente por qué, justo por este tipo de mensajes de los millones que da y de los millones que ganaría es a veces que la gente se polariza realmente, ¿no? Y no se da cuenta de que la minería es una alternativa clara de generar desarrollo. Y desarrollo es calidad de vida. Yo le agradezco mucho al ingeniero mucho, le agradezco a Carlos, a César y a Jesús y a Daniel, igual a los que han conducido el programa porque creo que definitivamente debe quedar como mensaje claro de que necesitamos este proyecto porque vamos a enfrentar una situación muy difícil. Y si no sabemos realmente tomar decisiones claras respecto a este proyecto, ya no es realmente un proyecto donde están los intereses de personas. Es un proyecto donde está el interés de Arequipa y el interés del Perú. Y por eso este proyecto yo pienso que debemos pensarlo mucho realmente en un plan de reactivación de inmediato. Muchísimas gracias. y es importante simplemente algunas frases. Arequipa no puede retroceder. Arequipa tiene que seguir avanzando en pos de su desarrollo, desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo en sí que tiene mucho que ver con el aspecto educativo y también de salud. Gracias por su participación a cada uno de ustedes. El debate se encendió a través del Facebook de la universidad y también hay que tener un tanto de cuidado con las posturas ideológicas. Arequipa necesita desarrollar proyectos de inversión. Eso es lo que necesitamos hoy en día para poder enfrentar esta pandemia que estamos viviendo. Y frente a esta pandemia como universidad a través del área de proyección social siempre les recordamos que todos debemos cuidarnos. Lavado constante de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico. Por el momento son las medidas de control que cada ciudadano debe seguir al pie de la letra. Gracias a todos y este panel virtual ha servido justamente para dialogar por el desarrollo de la región Arequipa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.